Bueno, ya que ya morí por culpa del juego, yo quería sobrevivir. ¡Cuatro! ¡Uy! Ahora ya no voy a poder pasarme el juego con 100% de no muertos. Por culpa de este estupe juego. ¡Oh, un gabinete que brilla! Me gustan las cosas que brillan. ¡Vantajes! ¡Oh, bacán! ¡Saltan pills! ¡No hay pills! ¡No sé qué mierda necesito! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Flashback! ¡What! ¿Cómo querés que lo ocupe? ¡Qué estúpido fue eso! ¡Oh, un clavo! Bueno, acá hay un papel que no puedo leer, así que chao. Esto es como todo calza. Esto es el juego del todo calza. ¡Uh! ¿Por qué no puedo romper la puerta? Ah, no, es verdad. No puedo romper la puerta porque los fierros atraviesan la puerta. Son... 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 Eterios cuando pegan puertas... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Por qué sucede esto? Puedo haber sido mi amigo. Pero no lo era, así que no me importa. Me voy. No todos mis subjetos protestan sus juegos, como tú, detective. Algunos buscan el propósito y para ser testados. Algunos incluso crean sus propios testados. La, 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 la... ¿La? ¡Ah! ¡Qué terrorífico! ¡Oh, me tengo que ir para allá! ¡Oh, agua! ¡Tengo tanta sed! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Conchitumare! ¡Conchitumare! ¡Oh! 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 ¡The game to survival is within! Ya, ¿cómo entró? Va a seguir aquí, eso. Y aquí, brequeables, wow. Claro, esta, wey, se puede romper, ¿cierto? ¡Bah! Está la única, wey, que se puede romper, ¿cierto? ¡Uah! Ridícula, wey. Las puertas no se pueden romper, las que son de madera. No, no se puede, porque son de madera y son... ¿Durneteria? Contra los palos, y supongo que el resto de las armas, wey. Son antibalas y todas las guachuchas, ¿no? Aquí. ¡Oh, chocón! ¡Ese estúpido flachazo, wey! Nada más... ¿Van a echar las weas de una uva? ¡Oh, no! ¡Sangre! ¡Ohhh! ¡Four bodies, ready to cut open! Only one... Contains the means to continue. ¡Oh! ¡Oh! ¡But the knife may yet betray you! Choose wisely. ¡Oh! Hay algo... ¡Hay una llave igual que yo! ¡Oh! ¡Ay, se llama... ¡Al... ¡F... Estimmenire! ¡Ehhh... Fuc... ¡Fuc... Nr... ¡Fuc... Nr... se llama Fuc... Oh lol, le he hecho un tablero Do as I say and place the means for him to continue within the correct body Be prepared if the detective serves the wrong one Why did he do that? 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 Yet you did not learn your lesson I'm sorry, okay, I don't want to help you Of course you could You chose to let your addiction consume you again, together I'm going to the vitamin P I'm going to the vitamin P Yeah, well What can I say about what happened here? It's been the biggest stupidest I've seen in my life It's been the game The game The game Well, I can open Yeah A little bit But put my hand A un estomago Que esta lleno de alambre de púas Virigido Y no Y así como Oh si Hay un alambre de púas en el estomago del sujeto Bueno ya METO MI MANO Y saco la hueá MAize PRODUCT Mi brazo Pero no me importa Eso es demasiado estúpido Uno puede llegar a agarrar ese tubo que tengo en la mano ¿Para dónde estoy yendo? Para acá supongo Bueno, eso Voy Abro la wea Saco todo el cable Con Con el fierro, saco los cables Tranquilamente, total, nadie me apura Nadie Nadie me exige que lo haga con límite de tiempo Nadie me exige que me corte los brazos Pero no Yo tengo que sacarlo así Porque soy un negro Soy estúpido Y no le robé los zapatos al tipo Acá Oh No quiero ir para allá Hay un huevo Oh no Qué chucha ¿Por qué se cae así? El huevo piezo va a correr Oh Y claro no sé cómo balancearme ¿Cómo está la wea? Voy a tener que empezar a adivinar Todo el tipo Conchetumare, conchetumare Para los lados, para los lados Forward con el mouse Ah Conchetumare, no wey No wey, no wey, no wey Ooooo La wea brígida No va a aportar cerrar Conchetumare Caillou Resquejer Detecto un tap Hola, hola Oh, qué creativo este weón Oh Freedom Oh Oh Rompió todas mis ilusiones de libertad Oh Qué terrible Me revuelco en el En sufrimiento Y el dolor Y toda la wea Pobre de mi Pensar que soy un negro tan estúpido Me van a matar weón Jajajaja Pero weón Qué clase de hombre no le roba los zapatos A un muerto Porque hay vidrio en el piso Y qué Persona Saca Un fusible De un estómago Lleno de Alambre de pus ¿Quién lo hace? Eso es de Personas como él Detectives Negros Y racistas Negros Uff Uff Uy no quiero que me salga Una huerta bomba O sea una huerta con un Wea Oh cosa Ah nota que no puedo leer Así que pico La 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 Pipe No quiero una pipe Ya tengo que esto que brilla Gruch Ah me va a ganar una boleta Esta puerta se abre no? No no está cerrado No no está cerrado Conchetumare que huea Uy me puedo mover La 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 Nooo porque no me va a pasar por aquí El equilibrio de mierda Este negro Ah bueno y eso Es un negro sin equilibrio Ay no se para donde ir Conchetumare que huea Cerrado Uy mira aquí hay líder Tan Ah no no hay líder Conchetumare No se le ocurre No se le ocurre No se le ocurre Ah no no hay líder Oh weón Como le hizo daño A esa caída Que weón más patético Nos deberían contratar más negros Pa La policía weón No... ¡No te quedan chido, no anda! ¡Deja de hacer esa wea! ¿O no se brillan? ¿O no se brillan? La de la gente ha estado cocinando a ti y me interrogando a mi? ¡¿Por qué?! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que brillan! ¡No me gusta! ¡No me gusta la boca! ¿Tiene que irnos para allá? ¿No me gusta irnos para allá? ¿Tiene que habernos sido asesinado? ¿Como yo? ¡Gracias!